Dale, ven aquí. Porque nosotros ahora hemos recibido además muchos inmigrantes y los queremos integrar también absolutamente a este teletón. Tú dijiste un par de palabras que eran muy bonitas al principio, cómo te sorprendía lo que nosotros habíamos logrado. Porque esto lo hemos logrado durante 39 años, casi el doble de la edad que tú tienes. Somos un país que queda entre la cordillera y el mar, somos muy largos y somos angostitos, y nos necesitamos todos, y aquí no sobra nadie. Pero así como nos sobra nadie, nos necesitamos todos. Y en estas próximas 27 horas, necesitamos que todos los chilenos vayan a ponerse a la misma fila del Banco de Chile en la cuenta 24.500-03, todos luchando para una cosa tan simple, para darnos el abrazo de todos. Que te voy a dar a ti y que se van a dar ustedes aquí también. Y ahora sí, como en los partidos de fútbol. Eso, vamos, un abrazo. ¡Vamos! ¡Vamos, Chilenos! ¡Vamos, Chilenos! Gracias a la red. Gracias a la red. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a la red de la red. Gracias a todos por venir. De verdad fue un gusto tenerlo acá en nuestra casa. Esta es su casa. Y estamos todos concentrados porque tenemos que superar nuestra meta. Cada uno de nosotros. Tenemos una responsabilidad con el país. De verdad, muchísimas gracias. Cuando quieran, estén tu casa. Estén siempre bienvenidos a nuestro programa, que hoy día es de todos nosotros. Gracias. ¡Vamos, Chilenos! ¡Vamos, Chilenos! ¡Vamos, Chilenos! ¡Vamos! ¡Sí, Chilenos! ¡Sí, Chilenos! ¡Sí, Chilenos! ¡Sí, Chilenos! ¡Sí, Chilenos! ¡Viva 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 Chilenos!